Me cansé de andar durmiendo separados Esta noche te gateo vida mía Y te pido por favor no me rechaces Pues me estuve preparando todo el día Me bañé y me perfumé por todas partes Tengo ganas de volver atrás el tiempo De mostrarte que aunque pasen muchos años Todavía puedo hacer vibrar tu cuerpo Esta noche te gateo vida mía Recordemos ese tiempo que vivimos E intentemos reavivar de nuevo el fuego Que alumbraba con pasión nuestro cariño Me cansé de andar durmiendo separados Esta noche te gateo vida mía Y te pido por favor no me rechaces Pues me estuve preparando todo el día Me bañé y me perfumé por todas partes Tengo ganas de volver atrás el tiempo De mostrarte que aunque pasen muchos años Todavía puedo hacer vibrar tu cuerpo Esta noche te gateo vida mía Recordemos ese tiempo que vivimos E intentemos reavivar de nuevo el fuego Que alumbraba con pasión nuestro cariño ¡Gracias! 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 Gracias.